Mirad lo que me han traído Una plantita que está muerta Esta es porque le ha echado mucha agua ¿Vale cómo está? Está chorreando de agua Vamos a ver si podemos salvar esta Esta está muerta Y la otra pues vamos a ver Esta era la planta madre Y esto Un higuelo calzadito Esta la voy a dejar aquí Unos días Y cuando esté Un poco más seco la volveré a plantar Porque le ha echado mucha agua Es así Esto se podría decir Un vídeo de plantas al rescate Bueno Esta me la trajo mi hija Hace ya un par de semanas Bueno Ya habéis visto Cómo la tenía Mordida con los gatos Ella tiene gatitos en casa Bueno Pues los gatitos Todas las plantas que ven Todas las plantas que ven Las muerden Y Yo se las llevo Le compro plantitas Oye Y al cabo de unos meses Vuelven a casa Están demasiado regadas O mordisqueadas por los gatos Bueno Espero que esta me ha sobrevivido Esta es la Sanseviera Tristasiata Esta se la compré yo Ahora No recuerdo Pero 6-7 meses La tenía muy bonita Pero bueno Al final Vuelven a casa Y esta A ver Os la voy a enseñar Mirad Esta también me la han traído Esta es una Dracaena marginata Mirad cómo está Esta también se la compré yo Esta la voy a cortar por aquí Porque esto está seco ¿Ves? Esta sí que no sé Si va a sobrevivir Vamos a intentarlo Mirad Comida Con los gatitos Y Mirad cómo está Seguramente También se habrán hecho pipí Y los gatos Cuando hacen pipí en la tierra Queman las raíces Le voy a cortar este Este tallo por aquí Porque esto está seco Oye Oye Y este no sé Si va a sobrevivir Me parece que esto Esto no Voy a intentar quitarle esta tierra No tiene las raíces Están podridas Cuando tiene ratitos en casa Pues Por mucho que los Que tengan Para hacer pipí Y para sus cosas Pero Ellos donde ven tierra Allí que se acercan Bueno Pues vamos a ver Si podemos hacer algo con ella Ahora os voy a enseñar Una que tengo yo Que tiene más de 20 años Tendrá más de 20 años ¿Qué pasa? ¿Por qué os peleáis? Esto Hoy Es un vídeo Del reto Del mes de septiembre Pero también podría ser Un vídeo De rescatando plantas enfermas Rescatando plantas enfermas Y así han quedado las dos Mirad Mirad Esta está aquí Bueno No sé si Sobrevivirá o no Porque yo también tengo Gatitos Y un cachorro Por aquí va Esto que oí llorar Que lo va mordisqueando todo Ya se han quedado Ya se han quedado estas dos plantitas Esta es la Sanseviera Rifaciata Y esta es la La dracaena La dracaena Marginata Y ahora os voy a enseñar La mía Aunque esta se va a quedar en casa Si se muere Porque Esto estaba Muy muy seco Habéis visto que las raíces No tenían Bueno Y esta Está un poquito Esta está un poco mejor Pero esta Bueno Pues así se ve la mía Mirad que bonita que está Quizás tenga más de 20 años Está en este mismo lugar Pues muchísimo tiempo Porque yo la compré Para dentro de casa Pero dentro de casa No van bien No sé si es que No tienen suficiente luz Las calefaciones Bueno Que aquí está perfecta Tienen Algunas hojitas cortas Se las corto yo Por el aire Se ponen así Las puntas un poco feas Bueno Yo se las quito Pero mirad Tiene Una Dos Tres Esta Altísima Cuatro Cinco Seis Y aquí está Una larga vida Y sana La trasplanté Porque estaba en una maceta Más pequeña Ahora como un año Y bueno Pues aquí sigue Tan feliz Nos vemos Amigas Adiós Cuatro Amigas Amigas Música